¡Uy! ¡Qué insoportables! ¡Ya no puedo más! Voy a destruir a esos humanos. ¡A esos asquerosos humanos! ¿Qué? ¡Sí! Necesitamos un nuevo plan. Tenemos que destruir la Tierra. ¡Ya no puedo más! ¡Sí! ¡Me parece genial! Pero... ¿qué hacemos si Dicenter pone? ¡Ahhh! ¡No me importa, Dic! ¡Él no entiende las costumbres de mi especie! ¡Para nada! ¡Hmmm! Bueno, supongo que tendremos que regresar a casa y pensar en el inodoro. ¿En el inodoro? ¡Sí! ¡No intentes comprender las costumbres de mi especie! ¡Ok! ¡Qué fastidio! ¡Esos asquerosos e inferiores humanos con olor a cerdo se sienten insultados! Usualmente con las constantes calumnias de Dic, pero no importa. Voy a hacerles ver que yo voy a ser el rey de todo el universo. O al menos de la Tierra. ¿Qué tal si en vez de destruirla, la esclavizamos? ¿Qué te parece esa idea? ¡No suena tan mal! Pero, ¿cómo vamos a hacer eso? ¡Mmm! Tenemos que pensar en algo. Algo que a los humanos, a los apestosos humanos les guste tanto. Que harían y darían lo que fuera, incluso sus asquerosas y patéticas vidas. Para seguir teniéndolo. ¡Mmm! Hay algo así, ¿no? Creo que se llama dinero. ¡Dinero, eh! ¿No es la cosa verde que usan de papel para canjear cosas? ¡Mmm! 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 Tiene mucho sentido. Pero, ¡ah! Dime ver algo más. Algo que no sea tanto material, sino que lo desciendes en lo más profundo de sus putrefactos e insignificantes corazones. ¡Mmm! Creo que hay algo. ¡Ah, sí! Dime qué es. ¡Mmm! Creo que ya sabe. ¿Mmm? ¿Ella? Un segundo. La conozco. Es la amiga de Deep, ¿no? ¡Mmm! Escuché que Deep y ella estaban saliendo. ¿Salir? ¿A dónde? No, Sim. Es una expresión para decir que ellos son novios. ¿Novios? ¿Hablas de pareja? ¡Mmm! 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 Interesante. Eso significa que si quiero primero destruir a Deep desde adentro, ¿tengo que robarle a su novia? Suena razonable. ¡Mmm! ¡Ja, ja, 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 ja!